Muy buenas a todos, aquí estamos un día más con un nuevo vídeo y hoy vengo a hablaros de Stellar Blade, este juego exclusivo de PlayStation 5 que han lanzado la beta recientemente y que va a salir muy pronto al mercado y que ha levantado un montón de polémica por varias partes diferentes que están discutiendo entre sí, medios de comunicación, perdón, medios especializados de videojuegos que se han metido a hablar sobre el tema y demás y a mí me gustaría dar mi opinión y mi punto de vista sobre estas situaciones que me parecen ridículas y que cada día están ensuciando más la industria del videojuego, ¿no? Primero de todo, ¿qué es Stellar Blade? Stellar Blade es un juego que básicamente nos lo venden como un Hagen Slash, Acción Aventura, Souls... Es una mezcla de varios géneros diferentes, ¿no? Porque podemos tener ciertos parecidos, por ejemplo, a juegos como Bayonetta, ciertos parecidos a juegos como Dark Souls en el sentido de los puntos de control, la forma de encarar cada nivel, etcétera, es muy parecido a los Souls y también tenemos un estilo medianamente cinematográfico, un poquito estilo marca de la casa PlayStation con algunos juegos narrativos que tienen. Entonces, como digo, es una mezcla de Acción Aventura, Souls, Hagen Slash, rollo Bayonetta, Devil May Cry, etcétera. Tenemos hoy una mezcla un poco rara, ¿no? Entonces, en teoría, en principio, no es nada nuevo, no es nada que llame la atención como para que todo el mundo esté hablando de ello en Internet, más allá de que sea un exclusivo de cualquier consola, que ya sabéis que cuando sale un exclusivo que es una nueva IP o un IP que nadie conoce, etcétera, pues se generan muchas cosas con la estúpida guerra de consolas y demás. Pero con Stellar Blade está pasando a otro nivel, está habiendo muchísimas críticas, está habiendo muchísimas opiniones y está habiendo bastantes artículos, unos más agresivos, otros menos, criticando algo que a mí me da bastante cringe, ¿no? ¿Qué es lo que se está criticando? Bueno, como veis, de fondo estáis viendo a Eve, la protagonista de este juego, y también estáis viendo a algunas de sus compañeras alrededor suya en el gameplay, ¿no? Lo que más puede llamar la atención aquí, en este gameplay que estamos viendo ahora, de una mujer corriendo en un desierto, por así decirlo, en una zona desértica, o en una playa, ¿qué es? Pues que físicamente Eve es una mujer muy atractiva. Esto ya sabemos que desde hace un tiempo hay una tendencia en cierta parte de la sociedad de cómo satanizar lo que viene a ser exponer el cuerpo, sobre todo femenino, cuando es un cuerpo bonito y escultural, ¿no? Aquí entramos en el fangoso terreno de hasta dónde hay que consentir una cosa, quién tiene la palabra, quién tiene la autoridad moral de decir lo que sí y lo que no, y entramos en esa guerra estúpida que hay entre los que critican lo woke y los que defienden algo extremadamente woke y absurdo, ¿no? Entonces, yo no me voy a meter mucho con lo que diga la gente por sus redes sociales, por Twitter, por donde sea, en fin, con las personas no voy a meterme mucho, cada uno que piense lo que quiera y que diga lo que quiera, pero sí me toca bastante los huevos, hablando mal y pronto, que medios especializados de videojuegos se metan a hacer de jueces de la moral, de qué debería ser una cosa consentida y qué es lo que no, ¿no? Tenemos artículos como, por ejemplo, este de Eurogamer, donde hablan de una hipersexualización de la mujer innecesaria dentro de Stellar Blade, ¿no? Y a mí es algo que me molesta profundamente, ¿no? Hemos creado, bueno, han creado algunas personas una tendencia de... Primero empezó con la cultura woke como algo muy positivo, ¿no? De decir, oye, vamos a representar a las minorías marginales, vamos a exponer los problemas que tienen las minorías marginales, y eso está muy bien. Es evidente que en nuestro planeta tenemos minorías marginales que no están bien atendidas, que no tienen los mismos derechos, que no tienen las mismas oportunidades que tenemos en muchas otras zonas donde vivimos muy cómodos, ajenos a todos esos problemas que tienen muchas personas en este mundo. Y todo eso es muy bonito. ¿Qué pasa? Que ha habido un grupo que es minoritario, por mucho que muchos nos quieran vender, que todos los que la izquierda son de esta caraña, o que no es así. Hay un grupo minoritario dentro de la izquierda más radical del mundo, el cual nos quiere instaurar una serie de automatismos y cosas antinaturales que, mientras no pasemos por el aro, pretenden hacernos ver que somos monstruos, ¿no? Uno de esos automatismos que nos pretenden introducir es el automatismo de ocultar o no exponer el cuerpo femenino bonito. Es decir, se está vendiendo mucho la idea esta del Sweet Baby, ¿no? De que aconsejó a más de una productora a meter personajes gordos, feos, etc. No voy a entrar más en muchos detalles. Si queréis un vídeo sobre el Sweet Baby, me lo comentáis y lo haré, porque es un tema bastante interesante a comentar. Pero, básicamente, intentaron modelar un poco lo que los espectadores vemos pasando por encima de la idea del autor de la obra, que eso es lo que más me molesta a mí. Y aquí voy a hacer un paréntesis, me voy a poner totalmente neutral en el tema, porque muchas veces la gente se va muy a un extremo, se queda en esa idea y no mira el conjunto de la situación, ¿no? Y yo me voy a intentar poner ahora en un punto término, ¿no? O sea, en un punto medio. Evidentemente, tú, si a un autor le apetece hacer un juego donde hay 10 mujeres protagonistas que tienen cuerpos perfectos, ¿vale? El autor tiene todo el derecho del mundo de hacerlo y no tiene absolutamente nada de malo. Más allá de que haya personas que nos tengan que vender, de que como hay algunos que estamos gordos o porque no podemos adelgazar o tenemos algún problema físico o lo que te dé la gana, como nosotros no podemos, nadie debería. Y como nosotros no podemos, nadie nos debería poner en la cara que hay gente que sí puede. Pues no, lo siento. Quieren hacernos creer que personas como Eve no existen, cuando la moraleja de esto es que esta, esta chica, es la actriz que interpreta a Eve en el juego. Y como veis, es una chica súper atractiva. Es decir, a Eve no se la han inventado de la nada. Eve es una persona real. Su cuerpo, su cara, se ha modelado a raíz de una actriz real. Es decir, ¿a quién quieren engañar haciéndonos creer que las mujeres atractivas o los hombres atractivos no existen? No engañáis a nadie. Es decir, y si un autor quiere que en su obra aparezcan chicas en trajes espectaculares, lo hace y punto. Y nadie tiene derecho a decirle a un autor cómo tiene que hacer su obra. Que no te gusta, no la juegues. Punto. Pero es que luego, por otro lado, también, si un autor quiere meter 50 negros, 40 gays y 800 lesbianas, nadie tiene derecho a decirle que no lo puede hacer. A ver si vamos entrando en vereda de una vez de que si no te gusta una cosa, no la consumas. Y yo voy a ser totalmente honesto. Si a ti no te gusta que en un juego haya 40 negros y 50 gays, probablemente seas racista y homófobo. Ya está. Otra cosa, y si no te gusta que haya mujeres bellas y demás, pues yo qué sé lo que eres, un pro radical, no sé qué, no sé cómo lo llamáis. Pero evidentemente tiene otro problemita también esa persona, ¿no? Otra cosa es que haya compañías como Insomnia Games, como PlayStation o a quien quieras acusar, que haga estas cosas por un beneficio económico. Es decir, no es que Insomnia Games no hubiese metido tantos negros, ni gays, ni banderas, ni esto, ni lo otro, si el movimiento woke no estaría al alza y no estaría todo el mundo aplaudiendo, ¿no? Y sería un movimiento, digamos, empresarial. Te lo puedo comprar. Esto ha pasado toda la vida. Hoy en día es con el movimiento woke, hace no sé cuántos años sería con otra cosa y dentro de no sé cuántos años será con otra cosa. Es decir, las grandes compañías se mueven en función de la ola. Y si la ola dice que hay que dar palmas al movimiento woke, se le da palmas al movimiento woke. Cada vez la sociedad se está dando cuenta más que el movimiento woke lo han cogido 40 radicales o 400 o los que sean y lo están llevando a un terreno muy asqueroso. Si el día de mañana PlayStation, que es la que más se está acusando de woke últimamente, ve que el movimiento woke es odiado por gran parte de la sociedad, PlayStation se pondrá en contra del movimiento woke. Pero esto ha sido así siempre. Sea con el movimiento woke, sea con lo que sea. Lo que no tienes que hacer es adorar nunca a una gran compañía. Porque las grandes compañías solo les mueve el dinero. Punto. Y estáis mezclando muchos una cuestión ideológica de la sociedad con los videojuegos cuando no tiene ningún puto sentido. Ni unos ni otros. Y sobre todo, el hecho de que Insomniac Games esté bajo el paraguas de Sony y que haya pensamientos o influencias del Sweet Baby para meter un negro de más o para meter un gay de más, pensad que tú puedes estar en contra de esos principios de Insomniac o de PlayStation, pero la obra no tiene ningún tipo de culpa. Porque tú imagínate que eres el director de Marvel's Spider-Man. Que yo no considero a Marvel's Spider-Man un juego woke ni de coña. Considero que tiene elementos de la cultura woke. Pero una cosa es que un juego tenga elementos de la cultura woke y otra cosa es que sea un juego woke. Un juego que lo único que haga es intentar meterte la cultura woke entre ceja y ceja. No lo es. Y se ha inflado mucho y se ha manipulado mucho la realidad de ese juego. Haciendo que no es creer que te están hablando con el lenguaje inclusivo durante todo el juego y cosas por el estilo, cuando es totalmente falso. Es lo mismo que pasó con Kojima, con el vídeo que hice, que os lo dejaré por ahí en la tarjetita, cuando decían unas chavalas en un podcast, gente de esta de la cultura woke, que decían que Kojima era un machista y que Metal Gear era una obra machista simplemente porque Kojima sexualiza a sus personajes. Nada más. Es lo mismo. Tú no puedes decir que Metal Gear es machista porque tiene sexualización. Tú no puedes decir que Kojima es machista porque introduzca a mujeres ligeras de ropa. No lo puedes decir. Eso es manipular la realidad y eso es exagerar las cosas. Entonces, lo mismo para el mando que para el otro. Esto es así. Entonces, la obra... O sea, a lo que iba, ¿no? Vosotros imaginaos que sois el director de Spider-Man y os viene PlayStation, ¿no? Quien nos obliga, en cierto modo, a por dónde tenéis que... Por aquí sí y por aquí no, ¿no? Yo entiendo que Insomniac tendrá libertad creativa, pero habrá cosas que PlayStation no quiere ver en sus juegos que le dirá Insomniac. No, esto no. ¿No? Pues imaginaros que PlayStation, bajo el control de Sweet Baby o de quien sea, le dice a Insomniac que tiene que meter tres negros más y cuatro gays más, ¿no? Y tú eres el director de Insomniac. No te queda otro remedio. No puedes hacer otra cosa. Los que están por arriba te han dado una orden. Tú estás haciendo una obra como tú crees que la tienes que hacer y le tienes que meter algunos ingredientes que a ti no te convencen. Que no digo que sea el caso, estoy poniendo un ejemplo, ¿eh? Entonces, si tú juzgas la obra entera por cuatro detalles que te parecen inclusión forzada, que te parecen que no deberían estar, estás siendo injusto con la obra. Porque tú puedes perseguir a PlayStation, puedes perseguir a Sweet Baby, puedes perseguir a quien quieras, pero el hecho es que meter cuatro gays de más, cuatro negros de más o lo que sea, no cambia en absoluto ni el hilo narrativo de Spider-Man ni nada de nada de nada. El juego, la obra, sigue siendo la misma. Porque no te están utilizando ningún aspecto del juego para meterte a ti en la cabeza ninguna idea. Yo no he jugado a día de hoy a ningún videojuego de PlayStation que utilice el juego para convencerte a ti que tienes que adorar a los gays, que las personas que no respetan toda la cultura web son machistas o son tal o son cual. No lo he visto. Simplemente he visto representación. Lo que pasa es que la gente hoy en día está tan sesgada y tan extremista que la representación ya le ofende. Y lo mismo que en el mundo tenemos mujeres bellas como Eve y pueden estar perfectamente representadas en un videojuego, tenemos personas negras, personas gays, personas heteros, personas de todo tipo y también pueden estar representadas en un videojuego sin ningún tipo de problema. El problema es lo que digo, que ya vemos algo, es decir, los walkers están esperando a que aparezca un personaje femenino donde un hombre les trate medianamente raro o que aparezcan ligeras de ropa o que estén buenísimas para ir a cuchillo. Y los contrarios a los walkers están esperando a ver un negro, un gay o cualquier cosa en un videojuego para ir al cuello también. No tiene sentido. No tiene sentido. Stellar Blade sería el mismo juego, tenga esta chica u otra que pese 30 kilos más y que sea feísima. El juego seguiría siendo el mismo. Lo importante es cómo quiere representar el autor su obra y en este caso el autor ha decidido poner mujeres atractivas en su obra. Punto. Pelota. ¿No te gusta que expongan los cuerpos bonitos de las personas? No juegues Stellar Blade, déjanos a los demás en paz. Ya está. Yo no voy a dejar de jugar o voy a jugar Stellar Blade por el culo que tenga Eve. La verdad. ¿Que es bonito ver a una chica bonita porque a mí me gustan las mujeres? Oye, pues no te voy a decir que me desagrade. Por supuesto. Y dices, joder, vaya huerpazo tiene. Ya está, chico. Tengo 40 años. No me voy a enterrar aquí todo el día en verle el culo al personaje y jugar el juego solo por el culo del personaje. Es que no soy tan inmaduro y tan salido y tan loco. De verdad. ¿Que alegra la vista? Por supuesto que alegra la vista. Pero ya está. No tiene nada de malo. No tiene nada de oscuro ni rollos que nos quiere meter en la cabeza. O sea, yo soy una persona que desde hace unos años tengo mi cuerpo muy descuidado. Estoy más gordo que nunca. He estado fuerte. He estado flaco. He estado en muchas épocas. En muchas versiones diferentes de mí mismo. Y nunca he fijado en mi alrededor y me he sentido mal porque hay una persona atractiva cuando yo estoy gordo. No, tío. Cada uno tenemos nuestra realidad y tenemos que afrontarla de nuestra manera. Punto. Y tú no tienes ningún derecho porque tengas un problema físico. Ya no voy a ir a la gente porque, por ejemplo, se le criticó mucho a Chocas en su momento cuando dijo que la gente gorda no adelgaza porque no es... No es... ¿Cómo se dice? No me sale la palabra ahora. Que no tiene... Que no sé... Que es vaga, ¿no? ¿Por qué es vaga? Que no me sale la palabra que quiero decir porque no tiene... No me sale. En definitiva, Chocas dijo que la gente gorda no adelgaza porque es muy vaga y no tiene disciplina. Esto es lo que quería decir, ¿no? Que si tienes disciplina y no eres un vago vas a adelgazar sí o sí. Evidentemente yo no estoy de acuerdo con eso porque hay gente que tiene problemas de salud. Hay muchos casos diferentes en los cuales hay personas ya sea por salud mental, salud física. Hay momentos y situaciones y personas en las cuales adelgazar es un mundo totalmente complicado. Pero es que aún así me da igual. Es una situación personal de una persona. No puede nadie privarse de hacer una obra con unos personajes femeninos irreales que nos quieren vender que no son reales pero son reales. No tiene un autor por qué privarse de meter este tipo de personajes porque haya gente que tiene un problema. No. No, tío. O sea, el mundo no funciona así. Cada uno tiene su realidad y cada uno tiene que aprender a afrontar su realidad. Para eso tienes ayudas psicológicas y lo que necesites para poder afrontar tu realidad. Pero lo que no podemos hacer aquí es la gente que crea arte para los videojuegos estar pensando en cada cristalito que se puede romper si hacen un juego de una manera o de otra. Ya está bien de intentar coartar la libertad de los creadores ya sea de cine juegos o lo que sea. Esto es muy sencillo. Sé tolerante, tío. Si algo no te gusta no lo consumas. No hay mejor manera de luchar contra algo que no te guste a nivel empresarial que no consumirlo. Si tú quieres decirle a una empresa que algo está mal no consumas su producto y es la mejor manera de hacérselo entender. Pero cuando ya metemos a la prensa creando artículos yo leí hace poco un artículo de 3D Juegos defendiendo el tema del Sweet Baby mira tío tú puedes estar más de acuerdo o no en la inclusión en la representación en todo el rollo. Yo he defendido muchísimo yo tengo vídeos de Spiderman donde se me ha insultado y se me ha dicho de todo por defender muchas cosas de la inclusión o representación que hay en Spiderman 2. Porque es así cuando hablas de una cosa te pega un bando y cuando hablas de la otra te pega el otro bando. da igual y yo lo he defendido mucho pero una cosa es defender la representación y otra cosa es ponerte a defender a una organización que se está dedicando a decir y a manejar el cotarro en cuanto a cómo los autores tienen que representar sus obras. Eso está mal. Eso es censura y eso es limitar la capacidad creativa que tenemos en la industria del videojuego a los directores por ejemplo. estamos limitando las obras que se hacen y que recibimos nosotros a fin de cabo y cuando hay gente dispuesta a consumir un contenido mientras ese contenido no sea dañino o ofensivo para nadie es decir y aquí claro mucha gente te dirá no es que a mí yo soy gordo y me ofende que salga esa tía pero es que esto es la realidad siempre que haya negros ¿por qué no va a haber negros representados en un juego? Siempre que haya gays ¿por qué no va a haber gays representados en un videojuego? Siempre que haya mujeres atractivas ¿por qué no van a estar representadas en un videojuego? ¿por qué hay muchos que os empeñáis en privarnos de incluir en los videojuegos cosas que existen en la vida real? ¿por qué? ¿por qué os empeñáis? ¿qué? pues no me parece bien me parece fatal la verdad pero tanto de un bando como de otro es decir haber sido una vez espabilamos y dejamos de ver los videojuegos como una herramienta política porque me hace mucha gracia a mí que por ejemplo los antiguoques cuando les meten negros o les meten una banderita en una pared o cosas por el estilo hablan de que están politizando los videojuegos y que les parece mal que politicen los videojuegos y luego son ellos los primeros que en cuanto ven un negro tiran por el lado ideológico y político entonces ¿por qué no eres un poco más tolerante y no te vuelves loco cada vez que ves un negro y dejas pasar las cosas? y lo mismo con este tipo de personas que ven una mujer atractiva y dicen hipersexualización innecesaria no es innecesaria porque el autor le apetece hacerlo así lo mismo que hemos tenido un millón de videojuegos donde aparecen Jin Kazama en Tekken sin camiseta con unos pectorales de la hostia Solid Snake sin camiseta en Metal Gear y un largo etcétera de personajes masculinos que han explotado su físico en los videojuegos ¿por qué es así? porque al final en el mundo señores y señores por mucho que nos lo queréis quitar que a mí no me lo vais a quitar nunca existe la atracción física y ya seas de la orientación sexual que seas me da igual tú ver a una persona del género que te atrae con poca ropa te parece excitante y atractivo y no tiene nada de malo el cuerpo de una persona no tiene nada de malo luego ya otras cosas será la calificación por edades que le tengas que poner al juego o lo que te dé la gana pero a mí no me vendas que me tengo que abstener de disfrutar de un cuerpo femenino atractivo que un autor me quiere poner en un videojuego no me lo vendas no me lo vendas porque de toda la historia hemos visto a Rocky a Rambo a a Senager si me pones ya te estoy hablando de actores de hace muchísimos años que llevan toda la vida apareciendo sin camiseta y sexualizados ¿no? como dirían los walkers hoy en día así que yo lo único que pediría gente es tío disfrutad de los putos videojuegos y dejaros de tonterías que no te gusta Sony porque se vende al mejor postor y si hoy tiene que hacer walker hace walker y mañana no sé qué pues no compres Sony pero ya te adelanto que esto lo hacen todas en todas las épocas se venden a la corriente que toca seguir punto hoy en día es lo walker mañana será lo waka y pasado será lo wuku esto es así así funciona el mundo gente no hay compañía multimillonaria que sea una hermanita de la caridad y que haga lo mejor posible para todo el mundo mentira eso no existe entonces una de dos o lo asimilas e intentas disfrutar de las obras independientemente de quien las publique o simplemente deja de consumir lo que a ti ideológicamente te parece una compañía mala y ya está pero no montes dramas no persigas a gente los medios de prensa iros a tomar por saco ya con vuestros artículos oportunistas y desinformando y creando tendencias asquerosas en la comunidad de jugadores iros a tomar por saco de verdad dejarnos vivir en paz y dejar de enturbiar porque no hacéis otra cosa más que enturbiar porque desinformáis os inventáis artículos en función de quien os paga dejarnos en paz Eurogamer Vandal dejarnos en paz de verdad dejar a los jugadores dejar de manejar a los rebaños y dejar de meter ideas raras a la gente en la cabeza así que nada chicos un vídeo un poco pasivo-agresivo pero es lo que tocaba hoy gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente chao 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 adiós